Muy buenas mis amigos, aquí estoy nuevamente con ustedes para traerles hoy un videito de cómo hacer una funda para celular yo voy a tomar mi celular como medida, pero bueno, ustedes después, si se animan a realizarlo pueden tomar la medida del propio suyo o de alguien a quien se lo quieran hacer yo le voy a adicionar algunos detalles que en el paso a paso irán viendo entonces, antes de comenzar el paso a paso, como siempre quiero agradecerles a todos los que visitan mi canal, a todos los suscriptores, a los que no se han suscrito aún los invito si les gusta el tema de mi canal, a que lo hagan si les gustan los videos que realizo, que me dejen su like y además, si animan y compartan los videos estoy muy contenta con todos ustedes por el apoyo que me dan mis suscriptores y amigos que visitan el canal entonces, vamos a comenzar ahora el paso a paso de esta funda para celular lo primero que vamos a hacer, yo lo voy a hacer con este hilo naranja voy a utilizar también el blanco y el amarillo para los adornos que le haré posteriormente entonces, vamos a comenzar haciendo un nudito y a partir de aquí vamos a realizar cadenas solo cadenas y por supuesto voy a medir la cantidad que necesito con el celular que yo uso así que vamos a hacer cadenas y les digo después cuántas cadenas tengo que realizar en total he realizado 18 cadenas porque esta funda la vamos a confeccionar trabajando la pieza a lo largo después la vamos a doblar a la mitad y uniremos a los lados o sea, las costuras las haremos a los lados entonces vamos a realizar una pieza enteriza que cubra nuestro celular que el mío tiene una medida les voy a decir inmediatamente es un poquito largo no se los puedo mostrar en este momento porque estoy grabando con él o sea déjame ver considerando que hay que dejar un pedacito abajo tiene 17 centímetros y medio vamos a decir que vamos a hacer una pieza de 17 centímetros 34 centímetros de largo bien tenemos que realizar una pieza a lo largo en el caso de mi teléfono de 34 centímetros entonces hicimos 18 cadenas vamos a hacer otra cadenita pero esa la vamos a utilizar para levantar porque vamos a tejer vueltas rectas bien entonces yo lo voy a hacer de medias varetas tomamos hilo y en la segunda cadenita sin contar esta última una, dos ahí metemos la aguja sacamos el hilo y sacamos la asada de una sola vez esa es la media vareta hilo sacamos y sacamos una sola vez bien así vamos a realizar medias varetas hasta llegar al último punto cadena que hicimos ya tenemos los 18 puntos vareta cuando llegamos al final en esta primera vuelta vamos a levantar con una cadenita viramos el tejido tomamos hilo y entonces en este primer punto no aquí vamos a hacer en todas las vueltas vamos así a comenzar por este segundo punto porque esta cadenita que levantamos ya viene siendo el primer punto vareta entonces nos metemos en el segundo punto y seguimos haciendo varetas y así hasta llegar aquí al final que les voy a explicar como continuamos como ven ya llegamos al final casi al final tomamos la cadena así y en este último punto este es aquí es donde está el último punto casi no se ve entonces como ven queda cuadrado así subimos con una cadenita viramos y vamos a repetir lo mismo que la vuelta anterior comenzamos aquí en este puntito y al final tomamos este puntito de aquí que casi no se ve entonces vamos a realizar esto no se la cantidad de vueltas que me llevará nunca he hecho esta pieza así que bueno midiendo los 34 centímetros de largo cuando tengamos 34 centímetros de largo ahí nos detenemos bueno en el caso mío 34 centímetros ustedes deben medir su celular o sea este es el celular deben medirlo así a lo largo y hacer doble esa misma medida dejando medio centímetro porque viene siendo la parte del fondo donde el celular va a caer bien así que los veo cuando yo tenga el tamaño que necesito bueno mis amigos como ven ya terminé la pieza y ya uní una parte yo tengo aquí el teléfono de mi hijo para mostrarles como debe quedar el mío es un poquito más grande pero no puedo mostrárselo porque es el teléfono con el que estoy haciendo el vídeo entonces ven queda así queda así y ahora voy a mostrarles cómo cerrar esta parte de aquí que voy a comenzarla desde aquí arriba para que me quede el cierre aquí abajo ven así que eso es lo que voy a hacer ahora cerrar esta parte de aquí ya yo cerré esta y ahora voy a cerrar esta bien para cerrar esta otra parte de la funda de teléfono el hilito del inicio vamos a ponerlo aquí por dentro porque con el punto deslizado que es el que vamos a realizar no se va a perder el hilo ya después lo perderemos con una aguja entonces nos metemos en este primer punto de aquí y en este punto de aquí atrás tomamos el hilo sacamos por los dos puntos y hacemos un puntico ahí una cadenita entonces vamos a tomar aquí en la mitad de este punto aquí en el centro y en la parte de atrás de la misma manera y vamos a sacar y vamos a hacer punto deslizado bien y así vamos a continuar en toda esta línea haciendo puntos deslizados hasta llegar al final bien que facilito punto deslizado bien eso es lo que van a hacer hasta llegar aquí al final y al llegar aquí al final van a hacer el último punto deslizado y una cadenita van a alar el hilo y este hilito estos hilitos no hay que perderlos ¿por qué? porque yo como parte de los adornos que le voy a poner voy a colocar aquí unos flecos y le voy a les voy a insertar con cuentecitas de madera que yo tengo como forma va a formar parte de los adornos que le voy a hacer al bolsito también le voy a hacer bolsito o funda de celular le voy a hacer un asa bien larga cosa de que sirva como si fuera una carterita y en el caso de no querer utilizar como carterita el asa se puede meter hacia adentro ¿ven? pero bueno así es como viene quedando por el momento esta fundita para celular entonces le voy a adicionar unas flores y ya les digo el adorno de los flecos con las cuentas de madera así que eso es lo que vamos a pasar a hacer a continuación las flores de adorno que va a tener esta funda para celular bueno como ven aquí ya tengo hechas mis dos flores estas flores son realizadas con punto tunecino yo no voy a hacer la demostración aquí en el video porque yo tengo un video donde yo explico el paso a paso de como hacer la flor en punto tunecino pueden visitar el video de los bolsitos a crochet que son dos bolsitos uno azul oscuro y otro azul turquesa que es uno de mis videos ahí yo explico como realizar esta flor en punto tunecino yo le voy a poner las dos florecitas así ven entonces lo que si les voy a explicar el inicio de como voy a hacer los adornitos de los flecos aquí en la parte de abajo y el asa que va a ser ya el final así que bueno va quedando muy chulo va a estar muy bonito ahora vamos a empezar a hacer el adorno de aquí de los flecos les voy a mostrar como voy a poner ese adorno de los flecos yo lo voy a realizar de esta manera usando estas bolitas de madera que vienen de diferentes formas yo voy a como tiene tres tonalidades tres colores yo voy a alternar los colores para que quede más bonito ya yo con la aguja ensalto aquí saco una hebra ya se queda la bolita adentro saco la aguja entonces busco el centro recuerdan que esto lo hicimos en una sola pieza el centro de aquí abajo busco aquí abajo en el centro y trato de que la bolita baje hasta ahí hasta donde están las otras dos ven que quede bien firme ahí saco el hilo las dos paticas del hilo no sé se me ocurrió poner estas bolitas me parece que queda más bonito al final va a quedar esto todo cubierto de flequitos voy a hacer otro para que vean de nuevo voy a hacer otro por si quieren hacer un adorno como este los que se animen a hacer esta funda para celular entonces ahora viene de nuevo la bolita clara estas cuentecitas tienen los huequitos suficientemente grandes que no hay necesidad de de usar la aguja pero yo para que el hilo no se despeluce preferí usar la aguja porque si no el hilo puede despeluzarse ven yo saqué las dos hebras por un punto y volví a sacar y si la bolita nos queda suelta halamos aquí en esta unión así halamos así aquí así y ajustamos la bolita y bueno así van colocando todas las bolitas y al final recortamos los flecos que queden de la manera que nos guste y bien amigos ven así me quedaron las las bolitas decorando eso se puede ajustar mucho más después pero bueno para mostrarles a ustedes entonces yo le voy a hacer un cortecito considerando lo que tiene así entonces ya solamente me resta pegar las florecitas aquí coserlas pero bueno las florecitas y después vamos a pasar a hacer el asa de nuestra carterita o funda para celular ven así ha quedado la funda para celular entonces yo le voy a hacer un asa parece una carterita porque la verdad el celular en movimiento es bastante grande entonces voy a comenzar a hacer el asa para que vean como yo voy a hacer el asa de mi funda aquí en el centro así me meto por aquí y aprovechando ven voy a esconder el hilo en lo que hago las cadenetas comenzamos a hacer cadenas vamos a hacer cadenas hasta tener el largo que deseemos no los voy a contar si quieren simplemente voy a hacer cadenas hasta que ya la tira tenga un largo apropiado que me guste a mi y eso ya le estoy diciendo que es a gusto de ustedes entienden al gusto de ustedes hacen su tirita así que bueno los veo cuando yo tengo la tirita del largo que necesito en este caso no la voy a hacer tan larga porque más bien voy a hacer el asa para poderme la poner así en el brazo entienden y no lo voy a hacer como si fuera una carterita para el hombro pero ya saben pueden hacerlo de la manera que ustedes deseen entonces una vez que llegamos aquí al tamaño que deseamos nos metemos de nuevo en el punto del otro lado y sacamos como punto deslizado entonces damos la vuelta y vamos a tomar punto de cadena por punto de cadena y vamos a hacer puntos deslizados así punto deslizado en cada cadena y con ese punto deslizado vamos a crear una especie de cordóncito que queda de un un tamaño bastante aceptable que se va a ver muy bonito en el bolsito así que ya saben un punto deslizado en cada cadena los veo cuando llegue aquí al final ya cuando llego aquí al final me vuelvo a meter en el centro del tejido donde iniciamos y rematamos con una cadenita y este hilito lo vamos a meter aquí por dentro con la aguja y lo escondemos lo escondemos por ahí adentro y ya este es el hilo del inicio que yo lo fui escondiendo haciendo la línea de cadenas entonces ven como ven este es el bolsito o funda para celular este hilito lo escondemos por aquí lo pueden hacer del color que deseen hacer la flor que deseen es una idea muy bonita y un proyecto muy sencillo de realizar si se dan cuenta lo que más me demoró fueron las decoraciones porque la funda como tal se termina enseguida así que bueno se puede color aquí a colocar en el brazo no sé porque ustedes saben que a veces tenemos la costumbre de tener el celular en la mano todo el tiempo y a veces nos resulta muy incómodo porque tenemos que realizar otras cosas pues podemos poner nuestro celular en esta fundita y será mucho más cómodo para todos nosotros así que bueno aquí ha quedado así realizada nuestra funda para celular espero que les guste que se animen y hagan uno ustedes también si desean cualquier aclaración o algo me lo dejan saber en los comentarios que yo les responderé a todas sus dudas bien mis amigos estaba bonito ¿verdad? entonces les doy las gracias de nuevo yo no me canso de darle las gracias a todos a todos los que pasen por aquí a visitar el canal a todos los que ven mis videos a todos los suscriptores a los que no se han suscrito también les estoy muy agradecida si les gusta el video me dejan su dedito arriba saben que lo voy a apreciar mucho y bueno mis amigos nos encontramos en el próximo proyecto cuídense mucho bendiciones para todos los quiero chao